bien hola qué tal madridista recorda dejar like y suscribiros al canal hay un problema en madrid lo tiene casi hecho con el benfica para la cesión con renier pero no se sabe qué ha pasado que el benfica ha rechazado toda esta operación que estaba bueno cerca de cerrarse y al final pues renier sigue perteneciendo al ramadrid y va a tener que hacer el madrid otro tipo de cesión a otro equipo porque en el madrid no tiene huecos debido a los extracomunitarios así que bueno tampoco se piensan en su venta así que el madrid no le queda otra que hacerle una cesión a otro equipo queda mucho verano todavía que estar tranquilos en ese sentido veremos hay equipos que pueden venirle perfectamente como el valladolid de ronaldo nazario que también lo quería así que bueno no sé qué ha podido pasar con el benfica sinceramente era más o menos una buena opción aunque lo importante es que renier juegue en ese equipo si en el benfica no iba a jugar prácticamente nada igual que en el brusia no es una buena cesión así que sé que accederle en un equipo que esté cerca de bajar a segunda por ejemplo en primera pues creo que es mejor opción para que pueda jugar que estar siempre de suplente así que veremos al final que acaba haciendo el real madrid con renier que es una cesión no le queda otra opción también la venta pero el marino quiere así que estaremos muy atentos a todo esto y a ver qué acaba pasando con renier